Vamos a la parte 4 de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento otra parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de ellos porque si yo muestro las imágenes acá me van a monetizar el vídeo por copyright. Así que yo les cuento qué trata y lo ven allá. Chava le dice al padre que deje de tomar y se ponga a trabajar, pero él le dice que le quieren quitar todo, pero Chava cree que el padre renuncia a sus cosas, así que enfurece, como que no cree realmente que alguien le quiera hacer algo. Los tipos al otro día van al local de Chava y se entera que el hijo abrió, así que lo amenazan para que le paguen. Chava le tendría que dar a los delincuentes 20 mil pesos mensuales para que lo dejen trabajar, pero Chava se va a defender de estos tipos. Así que Chava se pone muy mal y sigue los ejemplos del padre y así que se pone a beber y termina borrar, ya sabe la palabra. El padre lo encuentra y lo ayuda. Al otro día el padre de Chava pone de su parte y se ve diferente, así que planea volver a trabajar, ya no va a dejar que la partida de su esposa lo afecte. Herminio abre el local y avisa a los vecinos, pero ahora los tipos planean hacer algo de contra el local, ya que no van a darle ni los 20 mil pesos mensuales, ni van a pagar bien por que cuiden el lugar y eso. ¿Vieron cómo son esa gente en México? ¿Cómo que te cobran por cuidar tu negocio? Si no, te los rompen ellos mismos, o ellos mismos te lo mandan a robar. Entonces claro, ahora ese es el problema. Quieren saber si se va a solucionar o no. Vean la parte 5 que se los cuento en el próximo video.